que tal amigos que bueno que continúan con el estudio de la asignatura derecho constitucional. Ahora vamos a analizar un tema muy importante que tiene que ver con la división de funciones, con la función que realizan los poderes constituidos derivados de la constitución, es decir, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. En ese tenor es muy importante que analicemos algunos puntos que vamos a destacar en esta exposición. En primer lugar vamos a hacer referencia a cómo se integra el poder legislativo. El poder legislativo va a estar conformado por una cámara denominada, está integrada por el Congreso de la Unión, el cual se va a componer de dos cámaras. La Cámara de Diputados que representan a los gobernados y que está conformada principalmente por 500 diputados, los cuales son 300 electos por el principio de mayoría relativa, participan en una elección y gana el diputado que haya obtenido el mayor número de votos. El territorio del país se divide en 300 distritos electorales y tenemos 200 diputados electos bajo el principio de representación proporcional, dividiendo al país únicamente en 5 circunscripciones electorales y los partidos políticos presentan una lista con sus candidatos y se van a asignar candidatos de acuerdo al resultado que hayan obtenido en la elección. Tenemos por otra parte a la Cámara de Senadores, que es una Cámara que representa el Pacto de la Unión, que representa las entidades federativas y que se encuentra conformada por 128 senadores, de las cuales 64 senadores son electos bajo el principio de mayoría relativa, participan en una elección y gana el que obtenga mayor número de votos. Se eligen dos senadores de esta naturaleza por cada entidad federativa. Tenemos también de esta manera o 64 diputados, 32 diputados electos por el principio de representación proporcional, es decir, no participan en la elección y se asignan senadores de acuerdo al resultado de la elección que haya obtenido el partido político. Vamos a dividir el territorio nacional en una sola circunscripción electoral. Estos son senadores de lista, de alguna manera no participan en la contienda electoral. Tenemos también los otros 32 senadores que son electos por el principio de primera minoría. Ello implica que el partido político que haya quedado en segundo lugar en un estado puede asignar un senador de esta naturaleza. Tenemos también a su vez en recesos de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores una comisión permanente. La comisión permanente se encuentra integrada por 37 miembros, de los cuales 19 serán diputados y 18 serán senadores. Estos van a actuar cuando uno se encuentre integrada la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Algunas de las funciones que realiza el Congreso de la Unión, hay que ser muy puntuales, son las siguientes. Podemos destacar el tema de la aprobación de leyes e impuestos. Los impuestos que son necesarios para que el Estado cumpla con su finalidad. Asimismo va a declarar la guerra, va a emitir una ley en la cual va a presentar al Ejecutivo para que se haga la declaratoria de guerra. También es un tema muy importante la de la aprobación del presupuesto nacional, tanto el de ingresos como el de egresos. También es importante señalar que se aprueban o se rechazan tratados, convenciones con otras naciones y se ratifican las designaciones diplomáticas, principalmente por parte del Senado. Tenemos también que se encuentra integrado por dos Cámaras, como ya hemos hecho mención, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Por su parte, una atribución muy general que realizan los diputados es que se encarga de todo lo relacionado con el presupuesto y los gastos federales. Esta es una de las atribuciones que tiene muy asignada la Cámara de Diputados. Mientras que la Cámara de Senadores es un tema relacionado con la política exterior, con la aprobación de tratados internacionales, la cuestión de ratificación de algunos funcionarios que requiere la aprobación del Senado para que puedan entrar en funciones, como son en el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se presenta a la terna ante el Senado de la República. Hablando de este supuesto, como ustedes saben, el proceso legislativo que en el cual intervienen estas Cámaras se compone principalmente de cinco grandes etapas, de cinco grandes fases. La primera es la iniciativa. Posteriormente podemos hablar de la discusión, después hablamos de la aprobación, hablamos de la sanción y hablamos de la iniciación de vigencia. Pero ¿quién puede presentar la iniciativa para que estos proyectos se discutan en las Cámaras? Pues bueno, en primer lugar vamos a señalar que la iniciativa va a correr a cargo del Presidente de la República, así por diputados y senadores. También tenemos el tema de las legislaturas locales y también pueden presentar iniciativas a los ciudadanos a través de la figura de iniciativa popular. Pero bueno, bajo este supuesto, una vez que se presenta el proyecto de ley, empieza a discutirlo una Cámara, la cual se va a denominar Cámara de Origen. Si esta Cámara de Origen no está de acuerdo con este proyecto que se está presentando, no se podrá discutir dentro de ese periodo de sesiones. Pero si está de acuerdo, entonces la pasará a la siguiente fase para su discusión, a la Cámara de Revisor, ahora, a la Cámara de Revisión. Y si esta Cámara tiene observaciones, la reenviará otra vez a la Cámara de Origen para que haga las modificaciones necesarias. Y si después que la regrese a la Cámara de Origen sigue teniendo observaciones, ya tampoco la podrán discutir en ese periodo ordinario de sesiones. Pero supongamos que la aprueba el Senado de la República. Entonces va a pasar, bueno, el Senado, la Cámara de Diputados, sea cual sea, bueno, en este caso vamos a hablar de la Cámara de Revisión. En ese supuesto, una vez que ha sido aprobada, va a pasar a una tercera fase llamada aprobación, en la cual el Presidente de la República, si está de acuerdo con el contenido de la norma, la sancionará, la publicará en el Diario Oficial de la Federación y se establecerá la iniciación de vigencia. Pero si no está de acuerdo, mandará las observaciones al Congreso correspondiente para que, pues de alguna manera tomen en consideraciones las observaciones que ha realizado el Presidente de la República. Pero como mencionamos, si el Presidente no tiene observaciones, entonces el Presidente la sancionará con su firma, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de esta manera se establecerá la fecha en que dicha norma va a iniciar su vigencia. Concluyendo con la fase, con la parte del Poder Legislativo, cuya función principal es la creación de leyes y se encuentra conformado de dos Cámaras, Diputados y Senadores, a nivel federal y cada una de las entidades federativas tiene un Congreso local, pues vamos a hacer referencia al Poder Ejecutivo, el cual se encuentra encabezado, del cual es titular el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Y hay que hacer una clasificación del Presidente para distinguir la naturaleza de cada una de estas designaciones. En primer lugar tenemos un Presidente electo, ese quien ha ganado las elecciones, aún no ocupa el cargo, pero ya tiene una constancia de mayoría que ha admitido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos también un Presidente vigente que es el que actualmente se encuentra en funciones. Por otra parte tenemos un Presidente interino cuya función es convocar a nuevas elecciones. Tenemos otro Presidente que se llama Presidente Substituto, cuya función función consiste en concluir el mandato del Presidente, si esto ocurre dentro de los dos últimos años. Y también tenemos un Presidente provisional cuyo efecto es convocar al Congreso de la Unión para que se lleven a cabo nuevas elecciones. Este es un punto principal que debemos distinguir sobre las clases de Presidente. Otro punto es la duración que tiene en su encargo este cargo de Presidente de la República. Y vamos a señalar que dura en su encargo seis años improrrogables. Además que es electo a través de las elecciones federales y se obtiene a través de una mayoría relativa, un voto directo por mayoría relativa de los ciudadanos. En este supuesto, algunos requisitos que se deben cumplir para ser titular del Poder Ejecutivo son los siguientes. En primer lugar, hay que hacer mención de ser ciudadano mexicano, de padre o madre mexicanos. También hablamos de haber residido en el país por lo menos un año antes del día de la elección para conocer las necesidades que tiene esa población. No pertenecer de esta manera al Estado eclesiástico, ser ministro de culto, tampoco estar activo dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas a menos que se separe de su cargo seis meses con antelación a la elección. Y si es secretario de Estado, si es diputado, si es subsecretario, jefe de gobierno, también deberá de separar ese cargo seis meses con antelación para que pueda disputar el cargo de Presidente de la República. Estimados amigos, con esto vamos a concluir con esta parte del video para que en el próximo video analicemos lo referente a temas relacionados con las funciones que realiza el Presidente de la República, cómo se encuentra la Administración Pública Federal y vamos a iniciar con el estudio del Poder Judicial. Gracias por su atención. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval está a sus órdenes.